Crack, dale like ahora mismo a este video si te pone triste la salida de Lionel Messi del Barcelona. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo estaba acostado en mi cuarto, casi me acababa de despertar, había terminado de jugar Free Fire cuando de repente me dieron ganas de prender la computadora, pues para checar el Facebook, ver videos en YouTube y todo eso. Y vaya sorpresa que me llevé al entrar, ya que amigos, todo mi inicio estaba repleto de la noticia de que Lionel Messi habría dejado al Barcelona. Seguí bobeando en Facebook y en ese momento rápidamente decidí googlear la noticia en Google y de acuerdo a lo que encontré es que gracias a una información en España, Lionel Messi ya le habría comunicado al Barcelona su decisión de dejar el equipo culé este verano. Y es que amigos, Lionel Messi habría tomado esta decisión después de los fracasos y las pugnas directivas en este 2020. Amigos, de acuerdo con los reportes, Lionel Messi le habría enviado un documento a la directiva culé en la que informaba que no estaría más en el club. Y es que mientras más investigaba, medios como Sport.es y Mundo Deportivo dieron a conocer que el jugador de 33 años buscaba un nuevo equipo para seguir la última parte de su carrera. En ese momento amigos, se me ocurrió la brillante idea de meterme al Instagram de Lionel Messi y ver las cuentas que seguía. Y vaya sorpresa que me llevé cracks, debido a que Lionel Messi sigue a dos equipos distintos al Barcelona. Sigue al Chelsea y sigue al Manchester City. Y de acuerdo a lo que me puse a investigar, me llegué a preguntar ¿por qué saldría Messi del Barcelona? Y es que me puse a meditar amigos y llegué a la conclusión de que esta decisión se basaría en que Messi estaría cumpliendo prácticamente un ciclo y este ciclo habría llegado a su fin con la goleada que les propinó el Bayern Múnich 8-2. Y además con las diferencias que tiene Messi con la directiva, además Luis Suárez, quien ha sido no solo un compañero de equipo, sino también se ha convertido en uno de sus mejores amigos, con quien comparte momentos con familias y experiencias personales, estaría dejando al Barcelona, acompañando a Lionel Messi a su próximo equipo. Y es que amigos, el contrato de Lionel Messi termina el 30 de julio de este año y la cláusula de salida le permite al jugador salir del club antes de que inicie la otra temporada. Pero debido al tema del coronavirus, la pandemia y todo eso, la cláusula se extendió hasta el 31 de agosto. Y es por esta razón amigos que Lionel Messi podría irse totalmente gratis del Barcelona. Y esto cracks, podría traer problemas legales entre los abogados de Messi y los abogados del Barcelona, debido a que su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros. Crack, dale like a este video si te pone triste la salida de Lionel Messi. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué te parece? Quiero saber tu opinión, déjala aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, nos vemos por un próximo video.